El estercolero de este contrato de Transcorlatan con el Intran, ¿por qué es eso, señores? Un estercolero en el que estábamos metidos, porque esos son los cuartos de nosotros, con los que están jugando y con los que se ha hecho un maldito monumento a la corrupción, un botín, lo que se está repartiendo ahí. Ese lío no encuentra el gobierno cómo justificarlo. Y, por supuesto, a ese lío se ha metido un actor, que no es de reparto ni es tangencial. Un actor de principalía como Milton Morrison, el actual director del Intran. Se metió en la trama porque justificó esa mierda. Entonces, y disculpe el inglés, con todo respeto. Pero vamos, vamos a unas declaraciones recientes que dio nada más y nada menos José Maracayo que el vocero de la presidencia, que tiene un nombre ahora a esa vaina. Dirección Estratégica Comunicacional, eso es para satisfacer el ego a Homero Figueroa, tú sabes. No, 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 no puede ser vocería de la presidencia, tiene que ser estratégica, qué sé yo qué. Bueno, él dice que la Dirección General de Contrataciones puso en suspensión el proceso y sugirió la suspensión del contrato, ¿verdad? Ahora bien, desde la decisión de suspender el contrato hasta materialmente poderlo suspender, el diablo. Que pasó un año, ¿no? Pasó un año. Exacto, espérate. Hay un proceso previo jurídico que hay que agotar, que se conoce como liquidación de un contrato y tiene que hacerse una auditoría que, esa auditoría, ¿verdad?, se hizo para determinar las falencias y que con argumentos, con base, pueda permitir la disolución del contrato. Y esto es lo que ha ocurrido, dijo el vocero de la presidencia. Miren, yo he consultado, y es cierto, porque la Dirección de Compras y Contrataciones decida anular un contrato, el mismo no se suspende, no se anula de manera inmediata, Maracayo. El tema es que haya indicios de que se suspenden contratos con proveedores y se para de una vez el servicio de ellos, porque es la fuerza y la coacción del Estado. ¿Quién tiene el monopolio de la violencia aquí? El Estado. ¿Quién es el que tiene el monopolio de la coacción ante cualquier instancia cuando se decide funcionar como gobierno? El Estado. Oh, pero eso le pasó a Carlos Zavala cuando era proveedor del Intran, precisamente, semaforizando el país, semaforizando la capital. ¿Qué le hicieron? Suspendido el contrato, supuestas irregularidades y entréguelos todos. La gente que están ahí en el centro de control se me van, entregue la vaina. Sacaron. ¿Es para afuera que va afuera? Le incautaron unos equipos. Incautaron equipos que todavía no se han devuelto. ¡Pam! ¡Listo! ¡Ah! Mira las consideraciones que tienen con una empresa que se robó, que se apropió de forma ilegal, de una identidad corporativa, la de Transcore LP, recuerden eso siempre. Una empresa que hizo y encabezó una licitación amañada, probadísimo, probadísimo. Algo que se pensaba callar, ¿eh? Algo que se pensaba callar, que pasara por go. Eso no lo podemos olvidar tampoco. Pero miren esa maldita vaina. Miren cómo tienen ahora al vocero de la presidencia justificando lo injustificable. Que después de anunciar, con su cara muy limpia y muy tranquilo, el señor Carlos Pimentel, que se suspendía el contrato, ¿eh? Él anunciando eso, pues entonces, ¡ah! No, no, pero no, lo que pasa es que eso no, legalmente había que agotar un proceso, ¿no? Eso, lo que a mí me parece, es que de alguna manera sirve para justificar aquello que dijo, señores, el mismísimo Hugo Vera, siendo director del Intran, ¿verdad? Explicando, dándole razones a este contrato para seguir con él, de que estaba ejecutada la semaforización de más de un 70% para lo que estaba contratado el Intran. Un, perdón, Transcorlatan, una empresa, una empresa que comenzó a trabajar ayer con esta gente y en tiempo récord tenía más de un 70% del contrato ejecutado. Para eso fue, Maracayo, para justificar, ¿no? Ese 70% que se concretara para venir con esta vaina, para venir con esto. Pero, señores, es una barbaridad la que estamos viendo, en este caso del Intran y Transcorlatan. No lo pueden justificar, no hay manera de justificarlo. Y mientras más sigan, mientras más se empeñen en explicar esa vaina, más se van a joder. Pero, ¿saben qué? No se va a quedar así. Lo vamos a llevar allá, ¿eh? Los vamos a llevar allá para que sigan explicando hasta que le den una culminación a este maldito contrato. A este adefesio, ¿eh? 1.300 millones. Un resumen rápido para que las personas que no tengan contexto puedan entender. Aquí lo que teníamos es una compañía que manejaba los semáforos de la ciudad de Santo Domingo. Una compañía con trayectoria en este sector. Y que la manejó durante muchísimos años, durante el periodo del PLD, ¿no? La era del PLD. Realmente aquí no había problemas con ese asunto. Hasta que llegó el cambio. Y el cambio, pues, tenía que poner sus propios proveedores, ¿no? Sus propios proveedores. Por eso, entonces, suspenden el contrato del proveedor que había por años solucionado el problema de los semáforos aquí. Nosotros tenemos información de que a ese proveedor le hicieron ofertas. Le demandan el contrato por supuestas irregularidades, ¿verdad? Y en ese proceso recibe ofertas de comprarle a la compañía. Y le ponen número. Y también le piden su comisión. Ahí cuando se niega, pues, entonces, ahí es cuando viene Hugo Veras con la misión de rompelo. Rompelo. Le anulan el contrato a este proveedor. Inmediatamente, como ya lo explicó Edwin, lo sacan, le quitan la llave del control, lo sacan para afuera, le invitan unos equipos que todavía no se lo han devuelto. Y ahí es cuando hacen el contrato este a vapor y con todas las irregulares, con Transcolatan. Entonces, es tan obvio el chanchullo que hicieron con Transcolatan que no pueden disimularlo y ponen al títere este de Carlos Pimentel a... Ah, no, suspendido, lo anulamos. Y clandestinamente sigue Transcolatan operando, clandestinamente, señores. Y aquí lo denunciamos. No, clandestinamente no. No, en un inicio, en un inicio clandestinamente y se veían hasta con capucha trabajando los embargos. Nosotros hicimos fotos. Sí, sí, de forma discreta, de forma discreta al principio. Pero no clandestino. No, no, pero al principio, al principio. Luego la prensa soltó el tema, la prensa tradicional soltó el tema y Transcolatan pues se relaja y ya empiezan a trabajar normalmente. Incluso la policía escoltándolo, lo dije, se escoltándolo normalmente en la ilegalidad. Bien, entonces ahora viene Milton Morrison, que lo ponen ahí, acepta el decreto, lo ponen ahí. Tú volaste, volaste. ¿Qué volaste? A Rijo, porque tú tienes, no, pero que es que, escúcheme, es que para que te le enseñe a Rijo es el pasado. Incluso, incluso. No, no, yo digo es, para que tú lo digas, la gente no se confunda. Cuando estaba Transcolatan, ¿verdad? Que Hugo salió de Lintram, cuando continuó Transcolatan, ¿quién era el que estaba? Rijo. Eso no huele esa vaina. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que tú no vueles? Eso, porque, ¿cuál es el expertise de Rijo? Militar. ¿Y cómo estaba trabajando Transcolatan? Escoltada con militares. Muy bien, muy bien. Porque yo digo a ti, no fue clandestino. Yo quiero que tú, o tú, o yo, o una gente que yo invite, vayan cualquier día de la semana, el día que ustedes se sientan más creativos, y acérquense a un semáforo. Y subas a un semáforo, usted así, coge un escalero y subas a un semáforo, para ver si tú lo vas a tener en dos minutos, la policía y lo meten ahí, apiándolo, aunque sea plomazo. No, pero te hablo, pero no, por Dios, Mario, 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 Mario. Clandestino para la opinión pública, por Dios. No, no. No, para el Estado, que lo sabía, por Dios. Clandestino para la opinión pública. No, no, oficialmente trabajando. Acompañado y autorizado por el gobierno. Bien, ahora, yo te voy a decir algo, Mario Sierra, porque de verdad, estoy viendo mucha gente, que Hugo Vera, que Hugo Vera, que Rijo, que vaina. Señores, el director de Intran es Morrison, ahora, actualmente. Y se adhirió a eso, y se adhirió a esa barbaridad, porque mintió también. ¿Con qué? Claro, porque mintió. ¿Con qué? Pero digo. Rescindiendo el contrato. Rescindiendo un contrato. Que estaba rescindido a todo, bueno, para ti, para mí y para todo el pueblo, estaba rescindido. No, fue un burdo. Entonces, ¿se sumó a eso? No, fue un burdo. Escúcheme. Se sumó a eso. Escúcheme. ¿Qué hizo Carlos Pimentel? Carlos Pimentel. Disculpa, 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 pero, Carlos. Disculpa, disculpa. ¿En algún modo estamos justificando la acción de Morrison? Aquí. Eso no. Yo estoy hablando. Ok, eso que quede claro, ¿ok? Bien. ¿El qué? Bien, estamos ante un funcionario que sabía la mafia que hay allí y se adhirió a ella. ¿Bien? Por ahí va el asunto. No, porque vamos, vamos, vamos. Óyeme. No, que vamos, vamos, ¿qué? No, no. ¿Tú estás hablando de Rijo? ¿Tú me estás hablando de Rijo? Pero coño, fue Rijo que dejó de tranquilas. ¿Quién fue? ¿Quién es el director del Intran ahora mismo? No, pero entra tú a eso, porque tú tienes tu agenda. Óyeme, yo te voy a decir una vaina, míreme, míreme. Aquí, el director del Intran que hizo el contrato. ¿Cuál es mi agenda, Mario Herrera? Pues yo no sé, pero que tú. ¿Cuál es mi agenda aquí? Pues yo no sé, mírame. ¿Denunciar todos estos tigres? Y la mía también. Ah, entonces. Entonces, mira, yo te digo, pero que yo te he dicho 20.000 veces. La agenda es mi agenda. Ah, bueno. Mira, aquí, ¿quién hizo el contrato con Traskolatan? Porque tú no quieres que lo mencione ahora a Hugo. Que no. Ok, ¿quién continuó trabajando con Traskolatan? Pero ¿quién continuó trabajando con Traskolatan? A Rijo. ¿Y tú quieres que yo no mencione a Rijo? ¿Por qué? Y yo te dije que no lo mencione. Entonces, y ahora entró Morrison a suspendir un contrato que supuestamente había suspendido. No, el que resolvió, el que resolvió. El que resolvió, Morrison. Pero escúchenme, pero escúchenme. Escúchenme. Porque ustedes parece que se fueron con el amague. ¿Qué es lo que yo he dicho y sostengo? Mírenme. No es verdad, no es verdad y no lo creo, ¿verdad? Que Traskolatan trabajó unilateralmente. ¿Ustedes creen eso? Yo no lo creo. No. Hay una confabulación del gobierno. Claro. Entonces, entonces. ¿Y de dónde viene Milton? Si tenemos. ¿De qué forma parte? Él es el de Marte. Yo no he hablado de Milton Morrison. Ustedes que están hablando de Milton Morrison. Pero es que hay que mencionar a Milton Morrison. Es un gran abrazo operacional del gobierno allí. Y el acto de terrorismo, el acto de terrorismo que sufrimos, ¿no? Ahora, durante la gestión. ¿Fue en su gestión? Sí. O entonces, hay que mencionarlo, claro. Pero yo no he dicho que no lo mencione. ¿Cuándo yo he dicho que no lo mencione? ¿Cuándo yo he dicho eso? Ya. Es que es lo que ustedes están patinando. Yo no entiendo. Hablen claro. No estamos patinando. No. Es que tienes que hablar del calor, eres tú. En dado caso. Yo te he dicho un principio. Yo he dicho un principio, mírenme. No creo la versión de que Transcorlatan trabajó unilateralmente. No lo creo. No, nadie. No lo creo. ¿Quién cree eso? ¿Quién fue quien le mintió a la sociedad? Hugo Veras empezó mintiendo cuando suspendió con irregularidades un contrato. Perfecto. Luego contrata a otra empresa con irregularidades. Y sale supuestamente Carlos Pimentel a decir públicamente, suspendimos y anulamos el contrato de Transcorlatan. ¿Verdad? Ahora sale Milton Morrison a decir, anulamos el contrato de Transcorlatan. Y todo el mundo se queda, ajá. Y no estaba anulado. ¿Y cómo se anula un contrato que estaba anulado? ¿Quién sale a defender eso después? ¿El boceo de la presidencia? Entonces, ¿cómo yo voy aquí, a sentarme aquí, a hacer el juego? Un abuso de Transcorlatan. Hay una mafia ahí. Apagaron el país. Mentira. Aquí hay una confabulación del gobierno. Y mira quién mandaron, coño, a intentar manejar la situación de prensa. ¿Quién? Al vocero del gobierno. Al vocero del presidente. Es el vocero del presidente que viene ahora diciendo a nosotros qué es lo que está pasando en el Intran. Estamos de acuerdo. O sea, el vocero viene diciendo a nosotros qué es lo que está pasando en el Intran. ¿Por qué tiene que venir el vocero diciendo eso? Porque el gobierno está empapado de lo que está pasando en el Intran. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Lo que se prestaron para armar el San Yuyo. Lo que se prestaron para armar el San Yuyo. Y el vocero. Que es, que yo digo, vocero. Comilla. Presidente de la República. ¿Quién hace el decreto de Morrison ahí? ¿Soy yo? Es Luis. ¿Quién hace el decreto de Rijo ahí? No es Luis. ¿Y quién hace el decreto de Hugo Vélez ahí? Es el presidente de la República. El presidente de la República no puede alegar ignorancia. Entonces, sale el milagro de Jorge y Bosch. Porque ya no hacen los cabos. Sale el milagro de Jorge y Bosch. Ética e integridad gubernamental. A mí no me gustan los contratos que se suspenden y continúan. Aquí le tiro el cubo. ¿Quién continuó con el contrato que se suspendió? Hugo continuó con el contrato que se suspendió. Rijo continuó con el contrato que se suspendió. Milton continuó el contrato que se suspendió. Y lo suspendió supuestamente ahora. Entonces, te estoy diciendo yo a ti. Milton lo continuó también. Entonces, esto es, ¿quién es el confabulador de esto? Todos. No, todos son títeres de quien confabula, señores atrás. Esto es de Estado. Bien. No es un tema. Aunque Hugo es el principal para mí. Todo tiene su rol. Todo tiene su rol. Todo tiene su rol. Para mí, el principal responsable, directo, porque fue el que accionó, evidentemente es Hugo, como funcionario. Ahora bien, ¿Hugo lo hizo unilateralmente? No lo creo. Estaba respondiendo a intereses. ¿A intereses de quién, Mario? Yo he dicho aquí que él es de los intereses de Hipólito. Yo lo dije claramente. De la familia Magía. Muy bien. ¿Y hay intereses de quién? De Luis, al presidente de la República. Para mí, evidentemente, intereses del presidente de la República. ¿Cuáles son los intereses ulteriores del presidente? No sé. Él quiere proteger que no salga un escándalo. Él quiere proteger a que se estaba beneficiando con el contrato de los semáforos. Yo no sé. Yo lo que sé es que ahora lo están manejando directamente. Está manejando la situación directamente. Tan directamente que mandó su vocero. Hace un control de crisis y de daño. Mandó su vocero a hablar de eso. Y tú tienes ahí, ahora, que todo el mundo ha mirado para dónde. Muy sospechosamente, lo dije en otro corte. Bueno, aquí tenemos que los semáforos se apagaron. Se apagaron todos los semáforos del país. ¿Quién fue quien amenazó que se podían apagar los semáforos? El presidente Transcoslatan. No, no, no fue él. ¿No fue quién? ¿Lo dijo un par de días antes? No, no, escuchen. Acuérdense. Él puso un tuit, pero aquí lo que trascendió más fue las declaraciones de su abogado. Correcto, exactamente. ¿Qué pasó con eso? Automáticamente... Eso es algo pasada. Él puso un tuit de par de días antes. Para mí ese es el que vale. El que le pidió llamar, invocando a Tallén y Berenice. Sí, pero que la gente no se va a detener. Bueno, ¿por qué decir ahora la gente? No, pero que lo dijimos aquí en otro corte. Yo creo que no quiero saber dónde en eso. Recuerda que lo que más trascendió fue la imagen de Balcácer con el aparatito. ¿Todo el mundo se acordó de eso? Cuando se apagó, dijo, mierda, míralo ahí. Balcácer lo dijo, lo amenazó. Joche, lo apagó. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? Miró para allá. ¿Quién es el malo? El empresario. Saboteó la red semáfora. Terrorismo, abuso, ta, 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 ta. No lo creo. No lo creo. Te repito. Si usted va a un semáforo ahora mismo, usted va con un semáforo, Maracá, yo tú, para la 27, y encarámate, apagalo. Para ver si tú no vas a tener cuatro patrullas a pie de ahí. O sea, no es posible que se haga nada en este país con los semáforos. O sea, tú lo que estás sembrando, tú estás sembrando la idea, o tú estás poniendo de relieve que hay una posibilidad, y pareciera que tú planteas una posibilidad real de que Transcolatam no esté involucrada en ese sabotaje. Eso es lo que tú estás diciendo. No, no, no. Y que viene del mismo gobierno. Escucha. Bueno, pareciera. Escucha. Eso es lo que se entiende, Mario. Escucha. Yo estoy diciendo claro. Miren. Miren. Yo no estoy diciendo que esté involucrada o no, porque puede estar involucrada, porque él es la que estaba trabajando. O no. Yo lo que estoy, obviamente, puede o no. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que no pudo haberlo hecho sola. Supongamos que esté 100% involucrada. ¿Pudo haberlo unilateralmente? No. Porque Transcolatam lo que está haciendo es lo que le manda el Estado, el gobierno. ¿Quién la puso a trabajar ahí oficialmente? No tiene sentido que un empresario se tire en contra. ¿Quién resiste un enfrentamiento con un presidente? No hay forma. Señores, miren a Ramosito Valle Figueroa. A menos que no responda a los intereses del otro líder y dueño de ese partido. Tampoco se lo va a tirar en contra. ¿Hazte un sabotaje? Pero Hochi se ha tirado en contra del presidente ¿cuántas veces? No, pero no así. Con un tema del Seguridad Nacional, que lo pueden explotar imprecisamente a los presos. No, mi hermano. Pero Hochi reveló una carta que le envió Luis Soto, director de la DNI. Pero ese hombre se emburujó con el director nacional de inteligencia, se emburujó. Exactamente. Bueno. Y se dio el lujo de decirle, tú tienes interés ahí. ¿Eso no es desafiar al presidente? Siempre. No es que no lo desafíen, mi hermano. Lo que te he dicho a ti, pues aquí nosotros estamos al presidente cada rato aquí, con los argumentos que damos, con las críticas que hacemos. Y esto es una democracia. Yo lo que te digo a ti es, oye, escúchame. Escúchame. Un empresario. Pero tú no tienes un contrato con el gobierno. Sí, pero analízalo tú. Si tú eres empresario. Hochi se da el lujo de desafiarlo y él tiene un contrato con el gobierno. Sí. Y un contrato que está supuestamente parado y él se da el lujo de seguir. Sí, pero analiza lo siguiente. Por Dios, un poder. Tú tienes un contrato. Que está acá de él. Ah, pero, ok. Continúa, continúa. No, pero tú en cinco minutos te ponen la idea. Mírame. Si tú tienes un contrato con el gobierno, ¿verdad? Que tú tienes beneficio con el gobierno, porque tú tienes varios contratos con el gobierno. Tú, enfrentar al gobierno, hacer un sabotaje de seguridad nacional así, y exponerlo de esa manera, que tú sabes que tienes un negocio con el gobierno, es tú compartir las aguas. A partir de ahí tú no vas a tener un contrato más duro con el gobierno. Por ese lado. Tú no puedes perder a Maruco en el contrato con tu gobierno. Pero eso fue lo que le dijeron a Jochi Gómez. Pasaron las elecciones, Mario Herrera. Pasaron las elecciones. Ya Abinader está cortando las fuentes de poder. Disculpa, déjame hablar. Ya Abinader está cortando las fuentes de influencia de Hipólito Mejía. Pasaron las elecciones. Milton Morrison es un hombre de Luis Abinader dispuesto a lo que sea. Lo pone ahí para ya quitar esa vaina de Transcorlatan, que es una vaina de Hipólito Mejía. Sí, pero que se me impudicionó. Disculpa, disculpa. ¿Qué sentido hace? Pero déjame terminar. ¿Qué sentido hace? Tú venías a boicotear al gobierno. Te lo voy a responder ahora. ¿Sabes cuál es el sentido? Que cuando Milton... Y lo voy a repetir otra vez, porque yo no sé por qué tú no me entiendes. Milton Morrison viene con la misión de decirle a Jochi Gómez, ¿lo aceptas? Lo tomas o lo dejas, amiguito, ¿ah? Que ya se te acabó el jueguito. ¿Y lo sabotó tú? Disculpa. ¿Lo tomas o lo dejas? Jochi lo deja y pone un tuit. Murió Transcorlatan. ¿Y sabotea tú? Pero espérate. Si murió Transcorlatan, ya él sabe que no tiene posibilidad de seguir negociando con el gobierno. ¿Y qué hace? Sabotea. Claro. No, pues es una estupidez. ¿Pero por qué es una estupidez? Mi hermano, porque usted se va a tirar un gobierno en contra, pero un gobierno que te lo acaba de quitar. Ocasionando, coño, muertes y que a usted lo van a señalar evidentemente. ¿Qué gente tan imbécil va a hacer eso, por Dios? No creo esa mierda. Una gente que... O sea, lo hizo el gobierno lo que tú estás diciendo. O sea, el sabotaje fue del gobierno. Lo he dicho 20.000 veces. Que no le creo al gobierno. O sea, el mismo Transcorlatan hizo el sabotaje. No le... Yo no le he dicho eso. Pero venga acá. Yo no le he dicho eso. Entonces, ¿quién es que tiene... El gobierno. Pero no, espera, espera. El gobierno. Pero espérate, pero espérate. ¿Quién es que tiene... ¿Quién es que debe tener el centro de control de los semáforos? Milton Morrison. Pues entonces... ¿Y tú me estás diciendo que el gobierno... Si no fue Ochi Gómez... Si no fue Ochi Gómez, ¿pues fue el Intran? Milton Morrison. El gobierno. Milton Morrison. ¿Pero quién es el gobierno? Exacto. O sea... Respóndeme eso. No, el gobierno es el presidente de la república. Y quien salió a hacer control de daño fue el vocero. El vocero fue que tú no lo viste, el vocero hablando. Sí, el vocero. ¿Quién es que lo mandó? Fue Luis que lo mandó. Entonces, el presidente de la república, que fue el que puso a Hugo, que fue el que puso a Rijo, que fue el que permitió el negocio de un principio. Ahora mandó a su vocero. Y a Binader le hace un boicot a Milton Morrison en Intran. Dios mío. Oye, ahora. Bueno, pero es lo que yo entiendo que tú estás diciendo. Sí, sí, está bien, está bien. El gobierno hace el boicot, pero Milton Morrison no fue el Intran que hizo el boicot. Sí, está bien. Está bien. Yo lo que te digo a ti es, y lo que hay que reclamarle a estos tipos, usted llega ahí al Intran sabiendo la mafia que hay ahí, ¿verdad? Para después salir con este comunicado. Ah, esta compañía tenía un contrato suspendido, pero... Ahora sí, lo vamos a suspender. Ahora, después que te hacen un boicot, que te apagan todo. Que te dan un boicot. No, yo lo... Y por WhatsApp salieron. Yo lo que no entiendo es cómo que ustedes ahora le dan par de tres que Carlos Pimentel lo suspendió. Y él fue un hablador, porque no suspendió nada. Claro, no, no, par de tres. ¿Por qué? No, par de tres, porque yo he dicho 20.000 veces aquí. A ustedes dan par de tres que Rijo fue que continuó trabajando. Rijo no está ahí, María Herrera. Y a ustedes dan par de tres que el vocero presidencial, salga ahora su condón de daño, señores. A mí, para mí... Para ustedes bien, no, pero para mí... Y que par de tres, pero ¿por qué dicen que no da par de tres? Para mí es sospechoso, pero déjame, yo te dejé, déjame la mirea. Para mí es altamente sospechoso que el vocero... Te estoy hablando a ti, por ejemplo. Por ejemplo, en el Ministerio de la Vivienda, el ministro compró el canódromo y el vocero no dijo esta boca mía. En el Ministerio de Educación, en el de Educación, han pasado escándalos desde zapatos comprados que nunca se entregaron, flores compradas que nunca se han entregado, el inaví intoxicado muchachos, y el vocero no ha dicho esta boca mía. Esta boca mía no ha dicho el vocero de la presidencia. En el Ministerio de Educación, en el policía, se alquiló un resort para una academia millonaria para los policías. Y el vocero no ha dicho esta boca mía. En el Intran, viene esta crisis, ¿verdad? Comunicacional. Y sale el vocero. A justificar el vocero. Ahora, el vocero de la presidencia. A justificar a Morrison, mire. El vocero, sí, porque él trabaja para Morrison, no es para Luis que trabaja. Es lo que leyó Morrison. No, es para Luis que trabaja. Francisco Lata tenía un contrato suspendido. Sí. No, que yo no sabía que era vocero de Morrison. Disculpa, pero... Él no es vocero de Luis. Pero Francisco Lata continuó trabajando. No, es culpa a Luis. Es culpa a Luis. Continuó cumpliendo sus labores. Ya yo te entendí. Es culpa al presidente. El vocero viene a explicar por qué Francisco Lata estaba cumpliendo sus labores. Sí, porque él es el vocero del Intran, no de la presidencia. Pero... No, porque tú no lo entiendes. Son declaraciones. No, yo no... Tú no lo entiendes. Porque tú no lo entiendes. Son declaraciones que se implementan. La declaración... Sí, claro. El huevo que puso Morrison. Entonces viene Homero a decir, no, no fue un huevo. No, no fue un huevo. Lo que pasa es que la compañía Transcolata podía seguir operando hasta que se hiciera la auditoría. Que ya se hizo la auditoría y por eso ahora ya se suspendió el contrato. Ya por eso ahora Morrison dice que se suspendió el contrato. Fue por eso. Pero Morrison dijo que fue por el sabotaje. Pero ¿quién preparó todo eso? Que lo pararon. Sí, pero ¿quién preparó todo eso? ¿Quién preparó todo eso? ¿La auditoría? ¿Quién la preparó? ¿Quién auditó Transcolata el proceso? Lo que sé yo. Carlos Pimentel le compró contrataciones, por Dios. Sí, Mario, pero Morrison está metido también en la trama. Ya, esa es la maldita vaina. Yo no sé, yo lo que no entiendo. No, 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 pero hay que irme mucho que estás cobrando los cuantos ahí. Disculpa, disculpa. Pero felicidades. Pero, pero disculpa. Yo soy director de Dintrán. No me lo creo. Eso es el presidente de la república. Ok, mira, disculpa. Si ustedes quieren esculpar, Luis, no sé por qué. Pero yo, oye, lo que está diciendo es que estamos esculpando a Luis. Luis, ustedes, claro, porque ¿el vocero de quién es? Ay, ay, ay. ¿De quién es el vocero de la presidencia? Luis es el actor. Está bien, está bien, pero vamos a esa lógica. Vamos a esa lógica, vamos a esa lógica. Actor intelectual. ¿Tú estás sacando a Luis y tú estás sacando de la trama, Milton Morrison? No, eso es falso suyo. Ah, bueno, pero eso es lo que tú me... ¿Cuándo yo lo he sacado? Pero tú estás diciendo que tú lo estás sacando. Ten valor, ten valor. Pero tú hay valor. Te lo estoy diciendo con valor. Ten valor lo que tú debes tener. Mira, te lo estoy diciendo con valor. No, yo no soy cobarde. No, yo no soy cobarde. Y te lo digo otra vez. ¿Cuándo yo lo he sacado? ¿En qué momento? Pero tú no estás acusando de sacar a Luis de la trama. Porque lo están sacando con el vocero. Ah, bueno. Lo están sacando. Aquí, óyeme una cosa. Óyeme una cosa, Mario. Aquí, óyeme una cosa. Óyeme una cosa, Pablo. Vamos a decirlo claro, ¿eh? Lo primero que hablamos del tema del Intran con Hugo. ¿Quién fue? Nosotros. La quinta pata. ¿Y quién fue el coño que trajo el tema aquí? Vamos a decirlo. Yo fui quien traje el tema. Porque vi la entrevista que hizo Zavala en acento. ¿Quién denunció que Transcolata estaba trabajando clandestinamente? ¿Quién dio dato exclusivo aquí de todas las violaciones que hizo el Intran? ¿Quién le cayó a Hugo? ¿Quién le cayó a Rijo? Nosotros. Todos nosotros, papá. ¿Quién está discutiendo de esto? Pero que ahora tú lo... Ahora el director del Intran es morri. Claro. ¿Y nosotros? ¿Y qué yo he dicho? ¿Cuándo yo he dicho eso? Consuetudinariamente. Consuetudinariamente. Nosotros estamos exculpando al presidente. Estamos exculpando al presidente. No está bueno. ¿Y por qué yo no te puedo decir eso? Mi hermano, yo digo a ustedes, miren, yo lo he dicho a ustedes. El presidente está directamente involucrado y mandó a su vocero. Perfecto. Ustedes dicen que no. ¿Pero quién te dijo que no? Pero es que nadie te ha culpado. ¿Pero quién te dijo que no? Exacto. Abinader es el actor intelectual de esta vaina y Morrison, el material. Ya. Ya, eso es. Sencillo. Estamos de acuerdo. O sea, nosotros estamos peleando aquí por nada. Vámonos. Aquí estamos de acuerdo, señores. ¿Qué piensa usted? Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir.